Esto es Queen, el podcast de Corona a cargo de dos reinas, Cotineja y Keberstar. Juntas conversarán sobre moda y tendencias con una mirada única. En este espacio, todos son bienvenidos. ¡Hola! Por aquí, bienvenidos todos al capítulo número 16 de Queen. ¡Estamos de aniversario! ¡Coti! ¡Sí! ¡Woo! ¡Woo! Primer programa del 2021. Siempre digo 2020, la otra vez estaba escribiendo y puse 2020 y me sentí tan frustrada porque siento que fue la peor forma de partir el año, con un error. Siempre. Pero bueno. Eso pasa también cuando uno comienza las clases, como que tú pones, no sé, otro año y otra fecha, otro mes, pero bien. Estoy muy feliz que estemos cumpliendo un año del podcast Queen, después de la pausa, después de la pandemia, bueno, con todavía pandemia. Seguimos dándolo todo y más. Y eso me tiene muy feliz. Tenemos que cantar cumpleaños. ¡Ay! Siempre he odiado un poco esta tradición de cantar cumpleaños. Es que, no sé si te pasa lo mismo, pero a mí siempre me ha dado mucha vergüenza cuando lo cantan. O sea, como si me lo cantan, me da mucha vergüenza. A mí me encanta que me canten cumpleaños, te lo juro. ¡Fuil sí! O sea, motivada así y me río. Los miro sonriente. Esa es la técnica para que no te dé pena o vergüenza cuando te canten cumpleaños. Que tú, uno no sabe qué cara poner, uno se ríe así como que, ajá, lindos todos, besos. Sí, es que yo no sabía qué hacer, entonces como que me tocaba las manos y como que miro nomás. Entonces, ahora en mi familia ya no me cantan el cumpleaños feliz. Ay, no. A mí sí me cantan todos los cumpleaños que quieran. Pero bueno, esto no es lo importante. Lo importante es el primer año de Queens. Así que estamos muy felices y muy agradecidas también por toda la gente que nos ha escuchado y nos ha acompañado durante este año. A pesar de la pausa, a pesar de todo lo que ha pasado, gracias por seguir aquí con nosotras. Sí, hemos luchado para que todo esto se esté dando. Seguimos grabando a distancia, con mucho amor, con mucho cariño. Y yo creo que eso vale demasiado. Por favor, un aplauso a las conductoras. Un auto aplauso, autobombo para nosotras. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos. Si ustedes no han escuchado los capítulos anteriores, por favor, los invitamos a que los escuchen a través de Spotify. Obviamente nos encuentran como Queens o buscan como Corona Chile y entonces ahí también va a estar el podcast. Y bueno, hay Queens para rato, mami. Eso es yo lo que quiero decir. Y este capítulo no solo es especial porque el primer programa 2021 y aniversario, sino que también porque este capítulo tiene una sorpresa. Ay, sorpresa sorpresosa. Yo no quiero decir mucho, pero tenemos sorteo. Oh, cállate. Nunca antes visto en otro capítulo de Queens, hoy vamos a tener un mega sorteo para los auditores. Sí, así que quédense con nosotras y la tendencia de esta semana también va a ser muy distinta. La semana pasada, o sea, hace dos semanas atrás, el capítulo pasado, hablamos de la tendencia urbana y ahora se viene una cuestión completamente distinta. Hasta el nombre es distinto, que es Pinky Sport. Sí, vamos a estar guiándonos por las tendencias que van a dominar el 2021. Y la verdad que hoy se viene como heavy porque siento que me traslada al colegio cuando estaba en primer grado, te lo juro. Ay, sí, es muy tierno. Y la queen de la semana, por supuesto, va a ser una persona también ícono de este estilo preppy, Pinky Sport. Así que si no saben de entrada qué es, porque suena como algo muy raro, se los vamos a contar. Si no saben qué es lo que va a estar en corona que sea Pinky Sport, se los vamos a contar. Y quien usaba el estilo preppy también se los vamos a contar. Así es. Y si te gustan los podcasts, así como el nuestro, aprovecho para invitarte a que escuches nuestro podcast hermano que se llama Nota Mental con la Patti Márquez, que ella te va a acompañar como en el camino de la búsqueda del bienestar emocional, ejercicios, meditación y mucho más. Y en el, por ejemplo, en el capítulo de la semana pasada, Patti conversó con una psicóloga sobre la emocionalidad y las presiones que nos autoimponemos nosotros mismos. Y me parece que está súper heavy, sobre todo esos momentos que sentimos como el síndrome del impostor chica que viene a querer sacudirte como que, no, 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 no. Patti te saca toda esa mala vibra, mi vida. Oye, qué interesante, porque justo es algo muy de pandemia esto de que uno se pone y se pone presiones, como que uno necesita ser productivo en medio de una pandemia. Entonces, si están pasando por esa situación, vayan a escuchar Nota Mental. Te juro que hace rato estaba contándole a la Cote, a Lady Ganga, que estaba como estresada y como que ese síndrome me estaba poseyendo, pero me relajé. Así que hoy voy a escuchar a Patti para bajarle 5.000 a mi estrés. Porque no quiero estar estresada. Muy buena decisión. Así que vamos ya con nuestra primera sección. ¡Corona Trend! Bueno, acá nosotros, como siempre, les hablamos sobre qué es lo que se viene, qué es lo que va a estar en las tiendas, cuáles son las nuevas tendencias. Y vamos a seguir hablando de cuáles son las tendencias para el 2021, porque no hay solo una. Así es, como la semana pasada hablamos que si lo que se viene, el streetwear, y el estilo que se contrapone, todo lo urbano, toda la cosa. Y lo que se protagoniza para hoy es el college. Y también conocido como preppy o, como se le bautizó ahora, que es el pinky sport. Ajá. Así que, eso, vamos a revisar ahora cómo ha evolucionado el pinky sport, el preppy, porque ahora es muy distinto a cómo era en sus inicios. Y sus inicios, sus primeros registros son de 1900. ¡Cállate la boca! Era asociado a un símbolo de estatus y era principalmente usado por hombres adinerados, pertenecientes a institutos educativos, privados o ligas deportivas. Indispensablemente eran como las camisas abotonadas, los suéteres de lana y los mocasines. Me encanta. Sí. Ya por 1930, por ahí, las mujeres empezaron a usar freppy, pero empezaron a usarlo también con jeans. Y ahí va variando un poco más esta tendencia, haciéndose menos como formalita y pudiendo combinarlo con otras cosas. Sí. En la década de los 50, este estilo se expandió aún más. Y ya no era como una vestimenta asociada, que sí, establecimientos educativos, porque ya los jóvenes lo empezaron a usar, que sí, para su día a día, que sé yo. Y también como que se reiniciaban los conjuntos, que sí, la parte de arriba, parte de abajo igual, que sí, el suéter combinado con la camisa o con el cuello, la falda tipo plato y la incorporación de indumentaria deportivo. Sí, o sea, yo creo que si uno quiere cachar qué es el freppy, así como que no cacháis mucho, y no te lo imagináis, hay que ver Clueless, la película. Total, yo me imagino demasiado a un Ken, te lo juro. Sí, eso de los conjuntos, como con cuadritos. Sí, o el Ken, no sé, que juega golf, ¿sabes? O un jugador de golf, no sé. Siento que usan mucho ese tipo de outfit. Sí, ya en los 80 igual se empezó a parecer mucho más lo que tenemos hoy en día, y ahí surge este print de tartan, que son como cuadritos como escoceses, en falda, blazers, y la gente usaba como estos chalecos anudados al hombro, este full señora millonaria. Cállate que eso yo lo usaba en el liceo cuando estaba carajita. ¿De verdad? Te lo juro. Hubo un momento que era como el boom ponerte el suéter cruzado y lo usaba demasiado. Es muy señora millonaria, tenéis que admitirlo. Total, total. Sí, y claro, al principio esto era una tendencia que se asociaba mucho a las personas con mucho dinero, pero como con status, porque obviamente, como dijimos antes, es como a estos colegios privados, pero después empezó a salir de ahí, como fue evolucionando, se hizo mucho más popular y ya todo el mundo lo usaba por los 80. Sí. Incluso, princesa Diana lo usó. Total, y que sí, para los 90 el Pripy Toe tuvo como dos corrientes. Primero el tartán se asoció al grunge y tomaba elementos de esta tendencia, como las camisas en la cintura y los cardigans oversize. Eso de los cardigans está otra vez, pero súper fuerte. O sea, te lo juro que he estado viendo como la tendencia ahora adaptada a este tiempo y qué bonito se ve. O sea, siento que cuando llegue el invierno, otoño-invierno, eso va a ser como el boom, así, total. Así que prepárense. Sí, y siento que igual he estado desde el 2020, esto de las falditas con cuadritos, los conjuntos, los chaliquitos. Incluso, no sé si te he fijado que están muy de moda estos, no sé cómo se llaman, pero son como suéteres sin mangas. Esos son, bueno, en Venezuela les dicen pullovers. Ya, ya, eso con falditas, muy TikTok igual. Total, siempre hablo de TikTok. Mami, pero es que en TikTok siempre salen las tendencias. Y como que igualmente esos pullovers o chalecos sin manga, tipo de lana tal vez, puedes usar como camisa manga larga abajo, blanca, te pones encima y combinas la falda con el chaleco tal vez. Sí, y con los zapatos creo que pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, los Martins no son solo bototos, sino que también hay zapatos. Y hay unos zapatos que son literal como zapatos de colegio. Sí, eso me encanta. Son muy lindos. La cosa es que me recuerda también mucho a Britney en el video de Baby One More Time, ¿sabes? Que todo era así, colegial, toda la cosa. Me encanta. Sí. Sí, yo me acuerdo que cuando estaba, o sea, todavía en realidad yo, cuando estaba en el colegio, no, todavía no superó Gossip Girl, ¿la has visto? También. Es muy, muy buena, quiero decir eso primero. Y segundo, los uniformes que usan en la serie son full esto. Es que aparte no usan como, no tienen como uniforme en el colegio, sino que usan la hueá que quieren. Y bueno, ahí se ve mucho esto. Siento que estamos volviendo a Gossip Girl. Ajá. Como sociedad. Y me gusta, me agrada ese movimiento. Sí, me gusta que igualmente como que hayan toques personales, que vuelvan cosas de los 2000 o de las… Lo único que no me gusta de las tendencias nuevas es esto que se te vea la tanga, mami. Eso es lo único que no me gusta. Como que la cosa es así bajita y que se te vea la tanga. No, no, de verdad que me parece, o sea, no quiero que se ofendan ni nada, pero siento que es muy huircho. No sé, no me gusta. Sí, yo no juzgo como usen la hueá que quieran, pero yo no lo usaría porque creo que el punto de usar el pantalón es que no se te vea… Literal. Es que aparte siento que es incómodo, como más que se vea, más lo mismo que se vea. Sí, exacto. Es que siento que debe ser súper incómodo. Siento que la única que puedo usar eso fue Cristina Aguilera en los 2000 cuando cantaba así, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Es que uno nunca sabe hasta dónde puede llegar el pantalón, hasta dónde puede bajar. Total. Y eso lo encuentro dramático. Mira, otra cosa que te iba a decir, de cómo viene la tendencia hoy día, o sea, es una locura, porque en las colecciones de otoños del Fashion Week del 2020, que sí, Michael Kors, Burberry, Versace, Dior, hubo muchos guiños en esta onda del Pripy. Ajá, sí, o sea, la faldita, blusa, detalles muy similares a estas poleras como de rugby. Bueno, no necesita comprarse cosas de Versace y de Dior para poder sacar adelante esta tendencia, sino que va a estar en corona. Sí, además que con las referencias correctas usted puede lucir de un millón de dólares, mi amor, ¿no? Ajá. No sé, no sé, no sé de mala vida, porque aquí usted sabe que lo vamos a dar todo. Despreocúpese que en corona, o sea, usted puede encontrar todas estas tendencias a partir de 5.990. Ajá, sí. Eso sí, en corona no se va a llamar Pripy ni nada, sino que se llama Pinky Sport, como les dijimos al principio. Y son estas tendencias, pero adaptadas al estilo de corona, como siempre. Claro, estilo colegio, pero adaptado a tu corona look, mi amor. Único y cómodo, y aparte que sí, los tops, polerones con símbolos y letras universitarios, faldas y pantalones de tartán, faldas tableadas, cortavientos, bodys jardineras. Ay, Dios mío, todo esto es lo que compone esta colección nueva. Sí, lo voy a estar esperando con demasiadas ansias, porque tengo millones de esas faldas y de esos pantalones con cuadritos y creo que nunca son suficientes. Para ti, son tus favoritos, aquí sabemos que la Coty es fan del tartán. Una de las cosas que más me llama la atención es como, o sea, cállate, hay un cortaviento como colores pasteles, coral, tiene como celeste, chao. Me parece que es la cosa más bella que existe en el planeta en tierra. Sí, porque el tartán y todo eso no es solo rojo y azul y café, sino que ahora hay rosaditos, como dijo que celeste, hay muchos más colores. Sí, oye, tú sabes que yo dije que podían encontrar la colección desde 5.990 y resulta que aún mejor. Es de 4.990. ¡Oh, pero buenísimo! ¡Me encanta! Ajá, así que si quieren ser chair de Clueless, bueno, están a 4.990 después de transformarse en ella. Total. Y nada, antes de cerrar esta sección, llegó el momento del concurso para ustedes. Así que, bueno, con este aniversario, en vez de ustedes darnos regalos a nosotras por cumplir un año, nosotros somos muy generosas y le estamos dando un regalo a ustedes. Los vamos a premiar por habernos acompañado durante todo este año. Ay, la verdad, sí, muchas gracias por reírse con nosotros, hablar del tartán, de vernos como señoras millonarias, todo este tipo de cosas. De verdad, yo estoy demasiado feliz. Así que, es momento, como les contamos al inicio, se viene el mega sorteo y cómo pueden participar. Esto es demasiado fácil, pero demasiado fácil. Así que, ajá, simple. Tienen que subir una foto, un selfie en tus historias de Instagram, escuchando el capítulo favorito que tengas de Queens. Y ya estás participando por un gift card de 50 mil pesos. Muy fácil de participar. Sí, así que, si les interesó esta tendencia o cualquiera de las que hablábamos antes, van a poder tener, a lo mejor, un outfit gratis. Eso. Aparte, yo digo como extra que nos etiqueten a Coty y a mí para que nosotros la podamos ver y chismearlas también, estalquearlas por ahí. Claro. Así que, eso, participen y, bueno, van a cachar quién ganó el próximo capítulo. Eso. ¿Te parece así? Vamos para Versus de Estilos. Vamos. Bueno, ahora claramente vamos a hacer este Versus de Estilos con esta tendencia, la tendencia college. Ajá. Porque estilos muy distintos, así que vamos a conversar de qué usaría cada una. Eso. Con esta tendencia. Obvio, porque es que, mira, en los capítulos anteriores hemos descubierto que el tartán es un elemento que Coty usa mucho en sus looks. Entonces, yo quiero saber cómo los combinan, las faldas, pantalones, todo. ¿Cómo? Tengo muchas faldas con tartán que me gustan mucho y, en general, no sé, uso poleras como muy básicas, como negra o blanco. Y, aparte, yo uso faldas todo el año, no solo en verano. Entonces, en invierno me pongo panties abajo, en verano las uso con estas panties que son como de mallita también. Ok. Con bototos, con zapatillas, con bototos, con zapatillas, que en verdad va bien con todo, porque uno piensa que, porque tiene muchos cuadritos, como que a lo mejor es demasiado ponerse más cosas. Pero, no, la otra vez usé, no recuerdo qué polera usé, pero, ah, creo que subí una foto a mi Instagram, que era una de estas falditas, que era celeste, y me puse una polera, una banda que me gusta encima, o sea, como arriba. Y dije, hoy, se va a ver súper raro, pero, en verdad, no, se veía bien y me sentía como cómoda y lo mismo con los pantalones. Ok. No es necesario que si vaya a usar una cuestión con cuadritos se ponga ahí algo blanco o negro, como que esa sea la única opción. No. Se puede más. Siempre se puede más. Voy a coger tu consejo, porque eso es como que la falda con la camisa de la banda favorita, o sea, como que me da curiosidad. Quiero experimentar eso. Sí, y una chaqueta como de denim, oversized, encima, siempre como que salva todo. Total. Ajá. Me gustó. Ya. ¿Qué opináis sobre usar este tipo de prendas con las que son más deportivas? La verdad es como un poco arriesgado igual, pero está bien porque entonces te da como un balance. De hecho, puedes combinar, no sé, la falda con un cardigan que sea bien oversized y puedes usar algunas zapatillas, tal vez, blancas o unos bototos o sandalias y yo creo que el outfit está bien armado. Sí, yo pensaba que ni que es tan raro ni tan arriesgado porque igual piensa en una, en una, en una, como de estas falditas con una blusa blanca y te ponía encima un polerón. Ajá. Siento que se ve muy bonito. Nunca lo he usado. Yo, hablando de patúano, porque nunca lo he usado, pero me imagino que se ve muy bonito. Sí. Sobre todo si son esas faldas que son como tableadas. Sería como, sería como la Barbie tenista, no sé. Sí. Es full tenista. Sí, me gusta. Me encanta, me encanta. Ajá, mi Coti, faldas con tablas. ¿Las usarías o las encuentras como muy colegios, jugadores de tenis, no sé, Serena Williams? La verdad es que no puedo decir que las encuentro muy jugadoras de tenis porque nunca he jugado tenis, entonces siento que es como casi apropiación cultural. Y en el colegio usó una falda muy fome y fea, submarino, entonces estas son mucho más entretenidas, ¿no? No me siento ni escolar ni jugadora de tenis, pero ahora está de moda parecer escolar, así que si se sienten así, da lo mismo. La verdad es que el otro día me está acordando. ¿Y tú lo que viene ahí? Bueno, la verdad es que sí, me parece que es genial. De hecho, tengo una en mi casa y quiero ver si puedo desempolvarla para ponérmela y adaptarla a la tendencia. Te comentaba que me estaba acordando que Jorge Chacón y Elenia hicieron como un TikTok y estaban vestidos con ese estilo colegial y me fascinó. Siento que son íconos, ellos dos. Estas son las personas más hermosas de todas las redes sociales. O sea, les amo mal, no sabes cuánto. Pero eso, ellos de verdad siento que son íconos en todo, cada vez que hay una tendencia, algo, ellos están allí como pegados, dándolo todo, así que tienen que seguirles. Sí, por favor, síguelos, son las personas más lindas del mundo y aparte siempre están full atentes a las tendencias. Así es. Oye, otra pregunta, ¿cómo harías propio al estilo preppy? Sí. Ay, es que siempre lo uso en realidad, entonces ya es como parte de mi estilo casi diario, pero no, eso, yo no uso, por ejemplo, colores muy claros. Hay mucha gente que usa estas faldas como blancas, yo le temo la ropa blanca. Exacto. Primero, porque se mancha mucho y segundo, no soy una persona que usa mucho blanco, uso más negro, entonces entre negro y rojo ahí me muevo y azules, pero eso, uso muchas falditas, también tengo varios pantalones que precisamente son de corona, como con cuadritos. Los pantalones los uso más con zapatos o zapatillas y las faldas como todo. Me encanta. ¿Y tú cómo lo usáis? Bueno, la verdad es que yo sí soy más de poleras blancas, amo usar poleras blancas, siento que combinan con todo, camisas blancas, es como que amo. Y podría usar cualquier tipo de esas tendencias, puede ser el pantalón de tartán, podría usar la falda tabla, no sé, cualquiera de estas tendencias podría adaptarla con una polera blanca. Y siento que ese cortaviento que vimos, que es como rosadito, muy tú. Sí, es que créeme que lo voy a comparar este mes. Ya, ya descubrimos cuáles son dos tendencias para este 2021, Pinky Sport y Urbana. ¿Cuál preferís? Mira, creo que me quedo con el Pinky Sport para experimentar cosas nuevas, arriesgarme, porque ya la Urbana la hemos usado y sabemos que la amamos, pero ajá. Está bien también arriesgar cositas nuevas. Sí, yo pensé que iba a elegir la Urbana. Es que ya la uso bastante, siento que puedo adaptarme fácilmente a ella, pero este Pinky Sport es como algo nuevo por descubrir. Una persona traería, ¿no? Yo me quedo con mi vieja confiable, el Pinky Sport. Ok. Sí, soy una persona conservadora de tradiciones. Me encanta esto. Así que vamos ya con nuestra siguiente sección, Queen de la Semana. Sí. Amo, porque es el momento de hablar de la Queen de la Semana y en este episodio estamos llenos de vibras creepy. Decidimos, así que obviamente decidimos nombrar a la Queen de la Semana, un ícono de estilo que trascendió todas estas épocas, décadas. Y se trata de Jacqueline Kennedy, la ex primera dama. Ajá, de Estados Unidos. Ella obviamente no solo destacó por su manera de vestir, sino que también por tener logros y tener talentos, porque la mujer no solo manera de vestir. Eso es verdad. Tú sabías que Jackie es la única primera dama en ganar un Emmy. ¿En serio? Total, fue premiada en 1962, gracias a un programa especial emitido en Estados Unidos que mostró un tour a la Casa Blanca tras un trabajo largo de restauración histórico liderado por ella. Mira, no tenía idea, nunca la había escuchado. Bueno saberlo. Sí, me parece que es una guapa. Es preciosa, no, y Jacqueline Kennedy nació el 29, terrible nacer ese año, y fue hija de un corredor de bólsa más encima, el 29, por Dios. Qué mal años va a nacer y una socialite muy pituca ella. Y a pesar de su círculo social de clase alta, ella fue a la universidad y estudió un bachillerato de literatura francesa. Ay, me encanta. Muy ella igual, literatura francesa, siento que sí. Sí. Muy ella. O sea, mírala, tiene full cara de persona que estudia literatura. Es muy cuchy. Y antes de casarse con J.F.K., trabajó como fotógrafa para el Washington Times Herald. Me encanta. Así que, ¿viste? Una persona que hizo muchas cosas, además de vestirse bonito. Total. Se casó en 1953 y se transformó en primera dama en 1961. Y ella, aunque odiaba ese título, porque ella decía que lo único que no quiero que me llamen es primera dama, porque ella decía que sonaba como un caballo de silla. ¿Qué te parece? Me encanta. Ajá. Sí, qué feo. Suena terrible. Y aparte, siento que el ser primera dama, igual perpetuar esto de reconocer a las mujeres solo por quién se casan, como por otros hombres en vez de por sí mismas, muchas veces ni siquiera dicen sus nombres. Tal cual. Bueno, su paso por la Casa Blanca finalizó unos años después del trágico asesinato de su esposo. Y su estilo era como súper imitado, pero hasta criticado. En su primer año, igual como primera dama, fue súper criticada por usar demasiados diseñadores europeos. Así que después con el tiempo empezó a usar diseñadores gringos. Me encanta. Y como curiosidad aquí, curiosa de nosotras, sobre el traje de dos pies arrosado que usó durante el asesinato de su marido, era una réplica de un traje Chanel, pero confeccionado en Estados Unidos, con telas europeas. ¿Qué te parece? Es como el traje... Ay, no sé si viste este capítulo de los Simpsons, en el que March se compra un traje de Chanel y después no tiene plata para comprar otro, entonces lo desarma y lo arma de nuevo para hacer mil cuestiones, como el Chanel multiuso. Me encanta. Bueno, siento que es full ese traje, full ese rosado. Yo tengo un pijama que se parece. Pero bueno, ella lo había usado seis veces antes de que mataran a su marido y fue donado para los archivos nacionales americanos. Pero no puede ser exhibido porque tiene una prohibición de ser exhibido por 100 años. ¿De qué? ¿100 años, la verdad? Ajá, 100 años. Y bueno, su estilo pasó por muchas etapas, todas admiradas, muy imitadas. Y el preppy estuvo súper presente en su juventud, en la época estudiantil. Ahí usaba estas faldas que llegan como más bajo la rodilla, las midi, de tartan, con blusitas, cardigans y así. Total, de verdad que... Full 2021. De verdad que, o sea, lo que me encanta es que es demasiado ícono. A los 60 llevaba prendas coloridas, generalmente de dos piezas y a veces con estampado tipo colegial. Y en los 70 ya como que fuera de la Casa Blanca su look mutó, un estilo más relajado, casual, pero también así como con prendas preppy igualito. Y chalecos que sí de cuello tortuga, pantalón. Sí, eso no lo habíamos mencionado, como los Beatles o estos chalecos cuello tortuga. También son muy college, muy preppy, todas esas cuestiones. Siempre, siempre, como que eso... O sea, yo me quedo loca porque aquí le llaman Beatles. Allí en Venezuela es como solo un suéter cuello tortuga y listo, mami. O sea, como que... ¿De verdad? Te lo juro. Y me encanta como aquí le llaman. Bueno, yo también tengo muchos de esos, de todos colores, porque uno puede usarlo solo o debajo de otra polera. Ajá, sí te he visto bastante. Ajá, así que ahí también creo que ese tipo de prendas básicas como un Beatle negro o uno blanco apañan mucho porque uno lo puede usar de muchas formas distintas. Total. Siento que es como un básico que tiene que estar en tu closet siempre. Los cuello de tortuga. En negro, en nude, me parece. Negro, porque combinan con todo. Tengo... Tengo hasta como color mostaza, es que me obsesioné, pero bueno, tengo muchos. Es bellísimo. Porque aparte, no sé si tú eres de estas personas que cambia el closet de invierno a verano, como que guarda cosas y saca otras. Sí, sí lo hago. Ya, yo no hago eso porque uso la misma ropa todo el año, pero la única diferencia es que con las poleras me pongo un Beatle debajo. Me encanta. Entonces así me he visto igual siempre. Una persona simple. Pero para que vean que la moda es cíclica y que las tendencias siempre vuelven, imagínense, en los 60 usaba esta ropa y ahora veo sus outfits. Por ejemplo, ahora estoy viendo esta foto, se las voy a describir en donde está con la falda a mí de Tartán. Ajá. Y es full ahora. Tal cual, al igual como donde sale con el Beatle negro y como la brisa le despeina el cabello. O sea, siento que sería muy yo, no sé, en el sur. No, pero preciosa, preciosa. Insisto, full persona que estudia literatura. Siento que el estilo de Estelle Preppy es muy persona que estudia alguna carrera de Humanidades, como literatura o algo así. Me marcaste la vida con eso. Sí. Me encanta. Sí, el estilo, ajá. Pero eso, esta fue nuestra Queen de la Semana, Jacqueline Kennedy. Amada. Hermosa. Y recordada, obviamente. Sí. Y llegamos al final de nuestro capítulo número 16, el aniversario, el cumpleaños de las Queens, you know. Estamos muy felices y recuerden que tenemos 15 capítulos que ya existen en Spotify y recuerden que pueden escucharlos igual si no los has escuchado, si quieres repetirlos, si quieres recomendárselo a tu mamá, a tu amiga, a tu amigo. Pero tienes que repetírselo, están obligados a repetírselo. Obvio. ¿Por qué? Por el concurso, porque recuerden que tenemos este concurso en el que si suben una selfie, escuchando su capítulo favorito de Queens, van a estar participando por una gift card de 50 luquitas para poder vestirse como Jacqueline Kennedy después. Me encanta. Ese gift card ha adaptado a todas las tendencias que están ahora solo en Corona. Recuerden que nos etiquetan a nosotras para sapearles ahí los Instagram, darles like y toda la cosa. Ya saben. Yes. Así que vayan a contarnos también a Instagram qué opinaron del capítulo, qué prefieren, si la tendencia urbana o la preppy, si les gustan estas falditas, con qué usarla. También recibimos sus consejos. Y eso, recuerden subir sus looks también con el hashtag CoronaLook. Ya saben. Les mando besos. Y gracias por acompañarnos siempre. Besitos. Ustedes saben dónde.